Hola a todos, pues tenemos el Red Magic 6, el móvil para gamers, con un botón rojo para activar el modo juego durante el propio juego. Tenemos salidas de ventilación y en el otro lado tenemos unos sensores pequeñitos que podemos utilizar durante el juego y configurar. Vamos a probarlo con el Call Duty móvil para que lo veáis. En el momento en que yo aprieto el botoncito rojo de gamer, aparece un logo aquí, se activa un menú lateral que puedo activar o desactivar deslizando el dedo. Aquí tenemos desde la frecuencia de pantalla, que puede llegar a 165 Hz, hasta activar o desactivar el ventilador y configurar los botoncitos laterales que os comenté. Fijaos que aquí puedo activar o desactivar el botón izquierdo y derecho. Cuando abro las opciones puedo decirle que funcione para que haga una acción específica o para que haga dos o para que haga una macro. Fijaos que en la macro lo que nos permite es configurar varias acciones que se realizarán al apretar únicamente una vez el botoncito. Lo mismo con el botón derecho. De esa manera puedo configurar bastante y puedo establecer que se haga una vibración en el móvil cuando hay comentarios o no. Además de eso, aquí en el lateral tengo la posibilidad de abrir redes sociales, incluyendo lógicamente el chat y el Discord, y la posibilidad, como os comentaba, de establecer las diferentes frecuencias, de activar o desactivar el ventilador. Entre otras opciones existentes, vamos aquí girando, tenemos la posibilidad de activar una pantalla flotante. Fijaos que en el momento en que lo pongo lo que tengo es el panel de juegos con la pantalla flotante del juego en el que estoy. De esta forma se pueden realizar saltos de un juego a otro sin ningún tipo de problema. Podemos también grabar pantalla de una forma relativamente sencilla, ya que nos ofrece recursos para ello. Y en la parte de macros nos recomienda que tengamos cuidado porque hay algunos juegos que pueden bloquear si detectan que el usuario está utilizando macros, ya que es un poco injusto que alguien con un botón pueda realizar muchas acciones, mientras el otro jugador tiene que realizar varias al mismo tiempo. Fijaos que en la parte de menús tenemos la posibilidad incluso de hacer capturas de pantalla, de realizar llamadas a otra persona. En este momento la parte de grabación no funciona porque ya estoy grabando aquí la pantalla con otro sistema. Y en la parte de menú de juegos puedo ir saltando de un juego a otro. De momento he puesto tres, Call of Duty es el que estoy probando ahora. Pero hay algunos otros juegos que están más optimizados para este tipo de móvil. Fijaos que en el momento en que yo selecciono la cuenta ya entro. Pero si quiero aprovechar algunas opciones extras de este móvil tendría que ir a Asphalt 7 o algún otro de los juegos que están más optimizados para este tipo de uso. Bueno, pues como veis es solamente uno de los muchos recursos que tiene un móvil para gamer. Y con el tiempo os iré mostrando otros para que entendáis por qué son diferentes.